Sol mayor, brillas para todos Ya la ves, vas causando estragos Atención, paseo escrito en fotos De uno a diez, lo pasamos bomba numea Destruimos la embajada y tomamos un real Ay, ay, ay Sábados, estilo independiente Sin persecución Menos accidentes este mes Despertamos con aullidos Al vecino y de día Se quejaba que lloraba Será porque somos dos animales, males, males Que no podemos escapar y el tiempo nos echó las quebradas Será porque somos dos vegetales, tal, tal Que nadie va a desconectar Y se pudrieron en el hospital Sol mayor, brillas para siempre Y a la vez Vas causando estragos Sin pedir atención Que te reconozcan Sálvanos De vernos las caras otra vez Inundamos con insultos Inundamos con insultos La escalera que en el campo Nos quitábamos la ropa Será porque somos dos animales, males, males No podemos escapar y el tiempo nos echó las quebradas Será porque somos dos vegetales, tal, tal, tal Que nadie va a desconectar y se pudrieron en el hospital Vestimos de nudo Los carnavales Los cuerpos congelados bajo el sol Será porque somos dos animales, males, males Que mueren estación tras estación Los cuerpos congelados bajo el sol Los cuerpos congelados bajo el sol